Ya la agresión física no es sana, o sea, no es una relación sana. Yo creo que estamos... ¿Usted agredía a su marido físicamente? Sí. Sí. ¿De qué forma? Yo me defendía. Yo me defendía muchas veces. ¿Y su marido lo agredía a usted físicamente? Sí. ¿De qué forma? Bueno, por ejemplo, él a mí la cara nunca me la marcó, nunca me pegó en la cara. Él siempre me dejaba del pelo y me tiraba para atrás, o las muñecas me las doblaba, o me tiraba al piso y era cabezazo contra el piso. Nunca me marcó la cara.